Aquí hablamos de rock Buenos días, buenas noches fanáticos del rock Bienvenidos a una nueva emisión de Conversaciones Rockeras Hoy tenemos el honor de tener aquí en el programa En la casa de Conversaciones Rockeras A una banda metalera mexicana Formada en la ciudad de Querétaro Y tenemos ni más ni menos que a Espina Una gran propuesta de metal mexicano Y bienvenidos chicos de Espina Bienvenido Pedro Muchas gracias Armando Dinos cuál es tu función en la banda Pedro Claro que sí, como no, yo soy Pedro Espinosa Soy cantante y guitarrista de Espina Perfecto, también tenemos aquí a Daniel Bienvenido Daniel, platícanos qué hacen Espina Qué tal, muchas gracias por la invitación, bajista Perfecto Y tenemos al señor del ritmo, a Tony, bienvenido Qué tal, cómo están todos banda, muchas gracias por invitarnos, por tenernos aquí dándoles guerra Y bueno, como pueden ver aquí atrás, yo soy el baterista Perfecto Perfecto muchachos Pues qué grato saber que en Querétaro hay buen rock Que hay una gran propuesta metalera con ustedes Tienen 15 años de trayectoria Han alternado con nombres importantes en el rock Desde Megadeth, Babasónicos, El Tri, Dragon Force Pero platícanos un poquito muchachos Cómo se forma Espina En qué año se forma Cuáles son sus influencias Platíquenos cuántos discos tienen Qué material tienen Adelante Pedro A ver Antonio Antonio, te toca a ti Tú eres la wiki enciclopedia de todo este rollo Yo soy el que llevo el diario De toda la historia de Espina Bueno, Espina tendrá que se formó Bueno, como ya dijiste bien, hace 15 años ¿No? Empezamos, de hecho, viene Pedro y yo empezamos una banda Se llamaba Megot en aquella época Y hacíamos, de hecho, todavía tenemos dos, tres cancioncillas de esa época ¿No? Y luego conocimos a César Este, y a Manuel, ¿no? Que en su momento fueron guitarrista y bajista Estuvimos tocando con ellos ¿Qué habrá sido, Pedro? Unos tres, cuatro años Así nada más nosotros Tal vez más Tal vez más, no sé Y después entró un muchachón que se llama Andrés Ziegler Que tomó el Ah, bueno, no sé Tomó la batuta de la voz Este, y con Andrés estuvimos pues hasta el dos mil Veinte Estuvo en la voz En el Inter Se agregaron Bueno, salió Manuel Entró Fernando Núñez al bajo Después salió Fer Y entró el buen amigo Dan Que es el actual Y único bajista en nuestro corazón de la banda ¿O no, Dan? Solo que ya saque las rolas, por favor Este, también pasaron por la guitarra Bueno, salió César Estuvo Rafael de Alma De la banda de Diamante Rojo Y bueno, después de Rafa También salió de la banda Y entró Julio Que es nuestro actual guitarrista Como te comentaba En el dos mil veinte Sale Andrés de la banda Y decidimos retomar a Pedro en la voz ¿No? Al principio estaban él y César cantando Este, Pedro cantaba el ochenta por ciento De las canciones No era el ochenta por ciento de la voz Y dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a retomar eso Vamos a dejarlo como un cuarteto Este, Pedro y yo felices Porque pues parte de nuestra influencia Es metálica Sí, es como el cincuenta por ciento De nuestra influencia ¿No? Entonces, pues sí Como de vamos a aventarnos A la metálica En nuestras cabezas ¿No? Seguramente Julio y Daniel Tenían como otra idea Pero estaba muy padre Porque nos acoplamos súper bien ¿No? Traíamos una rachita Bueno, pues empezó la pandemia ¿No? Y pasa esta situación En la que sale Andrés de la banda Y empezamos a trabajar los cuatro Y logramos una sinergia increíble En el dos mil veinte Teníamos el disco Origen Había salido por ahí del Ah, ¿qué fue, Pedro? Como en el dos mil dieciséis Sí, por ahí del dos mil dieciséis Ajá, dos mil quince Y este Bueno, también fue un año padrísimo El dos mil dieciséis Porque ganamos el El Road to Hell and Heaven ¿No? Y ahí tuvimos la oportunidad De tocar en el Hell Stage En el Hell and Heaven ¿No? Y ahí pues compartimos el escenario Con bandototas ¿No? Tocamos ahí en el mismo escenario Que Ramstein Que Épica Que Dragon Force ¿No? Que Five Finger Dead Punch Fue una experiencia increíble El haber tocado ahí Este Luego Pues pudimos abrir Ahí el concierto Aquí en Querétaro En la Plaza de Toros De Megade Luego tocamos con los Babasónicos Estuvimos en muchísimos Festivales En eventos ¿No? Como bien mencionabas También tocamos con el Tri No creo equivocarme Cuando te digo Que creo que fuimos La primera banda En Así Local En tocar en la Feria de Querétaro Abrir algún concierto Para alguna Banda choncha Como el Tri O Panteón Rocopó El Gran Silencio ¿No? Y la verdad es que Fueron como años Que estuvimos De mucho 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 trabajo Y cuando Y no pudimos sacar Más material ¿No? Estábamos trabajando Canciones Y trabajábamos Y hacíamos Pero ahora de Que teníamos que Empezamos a trabajar Una canción Y de pronto Teníamos que enseñar Porque teníamos un evento En San Luis O teníamos un evento En Guadalajaro O teníamos que ir a Monterrey ¿No? A tocar Cosas así Este Y nunca nos pudimos Enfocar realmente En sacar un nuevo material Hasta que nos cae La pandemia Y a lo que voy Estuvo padrísimo Porque Bueno Sale Andrés Y este Y entonces tuvimos Que encontrar una nueva Forma de trabajar En el encierro ¿No? De poder Intercambiar ideas De poder Reconectar Entre nosotros Toda esta cuestión musical Y Y creo que logramos Muy bien ¿No? En el 2020 A finales del 2020 Bueno, más bien Bueno, a finales del 2020 Lo terminamos de grabar El EP de Cobra Salió ahora en el 2021 En febrero ¿No? Pero la verdad es que Yo estoy muy contento Con este trabajo Porque se notó Una evolución Para Para más ¿No? O sea Un avance En lo que es El estilo musical De la banda Perfecto Oigan Y este ¿Quién es el de la idea De nombrar al grupo Como Espina? A mí me pareció Un gran nombre Y les voy a decir Por qué Este Pensando un poco En la geografía De Querétaro Pues es una tierra Árida En los alrededores Hay mucho cactus No sé si eso Tuvo algo que ver O a quién se le ocurrió Y tiene mucho gancho El nombre Es cortito Y la gente Lo puede recordar Sí, claro Es muy fácil De recordar Este Pero Curiosamente El que Ideó el nombre Ya no se encuentra En la banda Este Fue idea De este César César Simón En su momento Cuando decidimos Armar el grupo Digamos que Formamos espina De un tema Residual De varias bandas Tony y yo Estábamos en una César Estaba en otra Manuel Estaba en otra Entonces No sabíamos bien Cómo nos íbamos a llamar Evidentemente Queríamos que fuera Algo totalmente nuevo Y a él Y a él Y a él se le ocurre Así Como siempre Tuvimos La bandera De cantar Y componder En español Que fuera un hombre En español Y como bien dices Es una palabra cortita Es muy buen gancho Suena padre O sea Digo Al final Como que tenía Todo lo que Estábamos buscando ¿No? Este Y más Lo que luego Ya uno pretende Quererle dar Este Significado De un tema Orgánico De que Se quede Este En la mente El nombre Y demás Pero básicamente Fue pues porque Sonaba chingón ¿No? Y Ok Y muy metalero Y nos gustó Exactamente Oye Pedro Y este Tú cómo defines El sonido De espina Es un cruce Entre Trash metal Y speed metal Algo de power metal ¿Cuál sería el estilo? Es muy curioso Porque Una de las grandes Ventajas Que consideramos A la banda Es que jamás Nos hemos encasillado En algún género ¿No? O bueno Eso pareciera Evidentemente Tenemos mucha Eh Muchas influencias Eh En general Si me preguntas Yo creo que Podríamos entrar En un género Tipo metal Alternativo Este ¿Por qué Metal alternativo? Porque pues digo Si tenemos elementos Trash Como bien dices Elementos En algún punto Power Este Últimamente Nos ha gustado Mucho meternos En un tema Más de groove O de death metal Este En ese sentido Pero hacia un género En particular Yo creo que es Difícil Encasillarnos Que tenemos Canciones Hasta Hasta casi Tirándole a baladas ¿No? Aunque acaben Un poquito Más Ponchadas Este Pues por Por esto mismo Oye Estamos hablando De una influencia Tipo metálica Pues digo Tienes canciones Desde battery Hasta No tienes miles ¿No? Por ejemplo Entonces este Y tratamos de abarcar Todo Nunca nos cerramos Nos da flojera Encasillarnos Creo que si nos Encasillamos Este Es este Limitar La imaginación De lo que Podríamos hacer ¿No? Claro Yo a veces Hasta le encuentro Similitud a la banda Con Algunas canciones De Alice in Chains O Andale O Biohazard Más o menos De ese estilo Ah pues Le diste a todo el clavo La verdad Ok Ok Oye Daniel Y tú eres El elemento Más nuevo De la banda ¿No? El que se ha incorporado A fechas recientes ¿Qué tan difícil Fue para ti Acoplarte a los muchachos? Mira Realmente no Yo creo que el último Fue en julio Fue el guitarrista Que no nos pudo acompañar Este Pero si soy Elemento nuevo Dentro de Espina O sea Relativamente nuevo Afortunadamente Me tocó La mejor etapa Sí Lo puedo decir Que sí Me tocó La mejor etapa Dentro del grupo Sangronzote Sí La de la mejor suerte Los mejores venios Este Tocar con las mejores bandas Y creo que Ser parte de eso Te motiva más Seguir en el proyecto Seguir Tocando con Con tus amigos Entrando en esa comunión Y julio Que se ha integrado Con nosotros También ha Ha sido parte De todo ese proceso ¿No? Creo que fue ¿Cómo te diré? Yo creo que Encontramos Los miembros Con mayores afinidades Y sobre todo Que compartimos Un mayor vínculo Entre los cuatro ¿No? Realmente Y así lo ha sido ¿No? En las últimas tocadas En el último EP Hemos encontrado Una dinámica Un proceso de trabajo Mucho mayor Más cómodo Más agradable Entre todos Más sincero Más humilde Y eso nos Nos llena de mucha gratitud En todos los sentidos Ok Tony Oye Yo te platicaba Que la propuesta Que ustedes traen Como se ven en el escenario Como suenan Es muy interesante Y también Tus videos Los videos de espina Este A mí me llamó Poderosamente La atención El video De animal O sea Eso es un mensaje Al culto A la belleza Pero a la inversa Está bien interesante Ese video ¿Nos puedes platicar Un poquito De eso? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Quién lo realizó? Sí Mira La verdad es que El video Sí es muy interesante Queríamos poner Un poquito De tema De polémica Aquí A la hora De presentarlo Pero Si te estoy Bien honesto Bien honesto El que te puede dar Todos los detalles Bien sobre ese video Es Dan Porque él es el que hizo El video De él fue la idea Bueno De él han sido Las ideas De todos los videos Que manejamos Y él es la Pues ahora sí que La mente maestra Y el que graba Y edita Y hace todo Alrededor de los videos De Spina Entonces creo que aprovechando Que ahora sí está En la entrevista Él debería Responder esa pregunta Perfecto Oye Daniel Pues te felicito Porque el contenido De ese video Es muy bueno La creatividad Es bastante interesante Los colores Que pones En ese video A mí me recordaron Un poquito Al programa De Headbangers Ball De MTV No sé si alguna vez Lo llegaste a ver Entonces está genial Ese video Como lo comentas El video de Animal Queríamos generar Un gran impacto Sobre todo Con una historia Más allá de salir Nosotros tocando También Fue un gran reto Sobre todo Para bandas Como nosotros Que somos Estamos Autofinanciadas En todos los sentidos La ambición Es muy grande Pero a veces La realidad Te pone Los pies sobre la tierra Y tratas De lograr Lo mejor que se puede Con las herramientas Que tienes al alcance Pasa el tiempo Y uno pensaría Que Van evolucionando Las cosas Así ha sido Pero el video de Animal Refleja la letra La lírica Queríamos hablar De esa parte Del egoísmo Del ser humano Más de En la esencia Del ser humano Que hoy tenemos Que es Esa ambición Ese ego Ese deseo De querer siempre más De transformar Distorsionar Todo Tu realidad Tu persona La de los demás Aprovecharse De los demás ¿No? Una escena Donde sale un político ¿No? Y la de la chica Al principio ¿No? De nunca estar satisfecho Con nada ¿No? Siempre buscar más No importa el medio Ni tu integridad ¿No? Entonces Queríamos dar Ese mensaje fuerte ¿No? Y sobre el final Con La pequeña actriz Que tuvimos Que nos hizo Favor de participar En el video Era de Pues Todos esos mensajes Toda esa información Les llega a ellos ¿No? Todos esos valores Esas distorsiones Están alrededor De las nuevas generaciones Y que al final Siempre tenemos El deseo Y la esperanza De que No los toquen O que ellos tengan Ese iniciativa Ese poder Para desecharlo ¿No? Perfecto Es que ese video Bueno La chavita La niñita Es increíble Lo que hace El mensaje Que transmite Porque ella trata De seguir modelos Que ve en la televisión Claro No es televisión Es el streaming Es el YouTube Es las redes sociales Por todos lados Y si nosotros Realmente a veces Decimos ya como adultos Dios mío Que estamos viendo Es realidad Lo que está pasando En verdad Lo dijo Los cuestionamientos Están ahí bien presentes A veces somos incrédulos ¿No? De realmente 2022 Ese personaje O esa persona Está siendo tal O dijo tal cosa Si nos sorprende Tenemos el temor De que nosotros Llegamos a tener Cierta congruencia Y imagínate Las nuevas generaciones ¿No? De que lo acepten Que lo vean Con mayor normalidad Y a veces Este Te llevas tanta sorpresa También de las nuevas generaciones Que si tienen esa coherencia Y esa congruencia Para desecharlo A pesar de que estamos Invadidos por todos lados Claro Oye Pedro ¿Y quién hace la letra De esa canción La de Zed? Está también muy interesante Ese tema Fíjate que la letra De Zed Es una amalgama De dos letras Por una parte César Simón Había elaborado Esta parte De la letra De la mano Conmigo La melodía De la canción En algún punto Entra Ziegler A la banda Y Ziegler Pues en Estricto sentido Empieza a hacer Un poquito suyas Las canciones ¿No? Para que no sea nada más Pues vengo a cantar Lo que ustedes me digan Entonces Él agarra la letra Y la va segmentando Y decide Él Este Digamos Cambiarle un poquito El El significado De la letra Y la hace De él Entonces Prácticamente Este Se arma de Se arma de dos letras ¿No? El mensaje que se quiere dar En esa canción Ok Y también Tienen video De ese tema ¿No? Sí De hecho Zed fue El primer video Este Como tal Oficial Que hicimos Este Ya Ya con Digamos Ya con Todavía no estaba Julio Pero ya con esta Idea de espina ¿No? Este Y de hecho De hecho también Daniel Ahí este Con dos cámaras Que encontró en la calle Este Pudo armar el video Y todo No pues es que Daniel se ve Que es muy talentoso Para generar Contenidos Hay que aprovechar Lo que tenemos Somos Exactamente Tendemos eso Claro Que bueno Que se reinventen Todos Oye Tony Y tú En tu parte Creativa Como baterista Me parece Muy padre El trabajo Que haces Sobre todo Como mezclas El doble bombo Platícanos un poquito De tu técnica Como baterista Si Yo Este Ahora si que Soy autodidacta ¿No? Tomé clases Cuando era Niño Como a los 6 años Pero es de veces Que tomas clase Más a fuerza Que de ganas A lo mejor un poco Porque prefieres Salir a jugar Con los amigos O hacer cosas así ¿No? Y Este Lo dejé Lo retomé un poco Cuando entré a la secundaria Y ya más en la prepa Pero realmente Todo lo he aprendido De Ahora si que De ver videos En internet Y de lo poco Que aprendí Bueno en esa época No había internet ¿No? Cuando yo aprendí A tocar la batería Tenías que echarte Los conciertos En MTV O ver donde los conseguías Para ver Ciertos Ciertos remates O como tocaban Ciertas partes Los bateristas ¿No? Y este Yo tengo muy Cuando fue El disco de origen ¿No? Yo Sentía Tenía esta necesidad De aventar Todo lo que tenía Al 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 disco ¿No? Así que dijeran Hay baterista Y ahí está la técnica Y ahí está todo El El rollo Y ahora Por ejemplo En Cobra Quise hacer baterías Más simples Donde el El doble pedal Bueno y esto siempre ha sido Un poquito mi filosofía Siempre tengo esta idea De que De que la música La imagino como un paisaje ¿No? Y En el paisaje Y si tú hay partes En las que metes Demasiado doble bombo Si te atascas El paisaje de árboles Ya no se ve ¿No? Ya no se escuchan Muchas partes Padrísimas Melódicas Armónicas De las guitarras Entonces yo siempre Tengo esta idea En la que El doble bombo Tiene que ser Para impulsar Ciertas partes Solo para poder Darle fuerza A Pues a secciones Armónicas ¿No? De lo que es la canción Y es lo que siempre He intentado ¿No? De hecho Había canciones Del nuevo EP Que empezaban así Les metían Así como doble bombo Porque en ese momento Lo sentía Y al final Acabaron con cosas Muy muy simples En lo que es Ya su estructura ¿No? Entonces Yo creo que Que Al bueno Yo siempre he sentido Aunque lo hice Te digo En origen Tiene esta idea De aventar Todo De que dijera Ah mira Espina si tiene baterista Siempre he querido Hacerlo también Un poco Pensando en la necesidad De la canción En ese aspecto ¿No? También Por ejemplo A mí me gusta mucho Hacer Arreglos Con los platillos ¿No? Este Y se notan más En lo que es El disco de origen En este último En EP Me atrevía A meter más Arreglos con toms Pero me gusta mucho Matizar con platillos O sea que Te gusta tocar A lo Nick Mensa Ah sí Más o menos De hecho Este Alguien me decía Por ahí Que tenía Que tenía así Como un estilo Bizarro Entre Nico McBrain Y Lars Ulrich ¿No? Porque usa mucho Ride Este Nico A mí me gusta mucho Usar el Ride ¿No? En las partes De los coros Este Y traer Como que todo el tiempo También esta Soy Repudio Lo que son Las actividades lentas ¿No? Ya sabes Este downbeat Me aburre muchísimo Entonces procuro evitarlo Lo más posible Yo sé que ahorita A lo mejor está un poco de moda ¿No? Pero a mí me aburre Tocar esta parte Creo Fielmente Que si vas a tocar Tienes que generar Este sentimiento De querer Bailar De querer moverte De generar movimiento Crear energía Intercambiarla Con la gente Que está viéndote tocar O estás Ya sea en Spotify En YouTube O en radio ¿No? Entonces por eso Siempre estoy intentando Meter Ritmos constantes ¿No? Ritmos con energía Que la canción Siempre Aunque va a tener Una onda ¿No? De altibajos Que siempre vaya Para arriba Es lo que siempre Que vaya creciendo ¿No? Que vaya movida ¿No? Exacto Oye Pedro Y platícanos un poquito Desde El 2009 Que hacen su demo Raíces Hasta la evolución De llegar hasta Cobra Platícanos un poquito Del material Que tiene Espina Del material De Espina Pues mira En un principio Hoy en día Voy a empezar un poquito Por el final Sabemos que hay que Apapacharnos De un buen productor Y de alguien Que de manera Más directa Te pueda decir La calidad A qué tirarle Cómo puede sonar Cómo te puede acompañar Hay diferentes efectos Un montón de cosas Pero en ese entonces Ahora sí me regreso Al inicio Pues creíamos Que lo podíamos Hacer todo Llegó un punto En el que te crees Superman Y crees que lo puedes hacer Y después de que Escuchas Cuando alguien Que sí le sabe De su producto Pues sabes que Tienes que buscar Con quién juntarte ¿No? Pero entonces En ese inicio Nosotros Intentábamos hacer Nuestros propios Nuestro propio material Teníamos ahí En el Cubase Con consolas Todo microfoneado De nuestra parte Con equipo todavía No tan elevado Pero pues estábamos Bien contentos ¿No? O sea la realidad Es que pues estábamos Haciendo lo que queríamos Componíamos canciones Ahí nos empezamos A dar cuenta Hace ya muchos años Pues de la necesidad De grabar De forma profesional Con el click El metrónomo Todo ese tipo de cosas ¿No? Entonces grabamos Este El EP de raíces Como bien dices Justamente Teníamos Estos ciertos eventos Que conseguía Por ejemplo Tony Donde íbamos a escuelas ¿No? Nosotros ya estábamos Ya más grandes En universidad Entonces íbamos Este Al Algunos Covacs Algunos Cebetis Y demás Llegamos a ir Hasta el Fray Luis de León Tocábamos covers De Metallica Tocábamos Canciones de nosotros Uno que otro cover De Pantera Iron Maiden Y esa Y esa de verdad Fue una excelente Publicidad para nosotros Porque pues Fue justamente Cuando había como Había mucha escena Queretana Pero Pero como Demasiada variedad ¿No? O sea Muchos géneros Este Rock alternativo Rock muy tranquilo Super trash Acá con bandas Como Piraña Por ejemplo Que siempre han estado Este Vigentes Entonces Este De esta De esta manera Como que íbamos Este Agarrando nuestro Nuestro segmento ¿No? Este Decidimos En algún punto Acabando raíces Sacamos por ahí Algunos Este Algunos conciertos En vivo Incluso Este Decidimos Finalmente Todo lo que habíamos Trabajado Dividido en dos CPs Meterlo Y grabarlo Ya en una buena Producción De calidad ¿No? Lo que Acabó siendo Origen Este Justo en ese Inter Manuel Que tocaba el bajo De la banda Pues decide Ya no seguir Con nosotros Pero Ahora sí Que a nadie Le avisó ¿No? Un saludo al Manuel Por cierto Ahora sí A nadie Le avisó Entonces Pues Sí Ahora Conseguir ¿Quién fregado Si le entra? Entonces Entre César Andrés Y yo Grabamos El bajo De todo el disco Por ejemplo Este Y ese Ese disco La verdad Le tenemos Muchísimo cariño Porque sí Fue El resultado Este Pues De todo un esfuerzo De hacer las cosas bien De juntarnos con un productor Un abrazo a A José Pastas Ahí de OnePod Que es donde luego también ensayamos nosotros Y de hecho él Nos ayudó Este Prácticamente es un productor ahí de casa El que apreciamos mucho Con él grabamos el disco de Cobra Pero obviamente Pues ya más preparados ¿No? Ya sabiendo qué queremos Cómo queremos que suene A qué queremos darle prioridad Este Y demás El cambio de origen A Cobra Fue muy complicado Este No Parecía que no queríamos Dar el salto ¿No? O sea Yo estaba muy Necio Con que Éramos nuevo material Nuevo material Nuevo material Y Más bien Se tiraba Se buscaba Casi casi Llevar a origen A todos lados ¿No? Yo creo que seguiríamos Promocionando origen Todavía Este Finalmente Pues Logramos dar El siguiente paso Tal vez un poquito A las carreras Por esto de la pandemia Pero pues lo vimos Como una oportunidad ¿No? Oye Pues no pueden haber eventos No pueden haber conciertos Pues vamos a hacer un disco Vamos a terminar de grabar Lo que tanto tenemos ganas Hace tiempo ¿No? Y la verdad es que ha tenido Muy buena respuesta En un principio Fue complicado darle Toda la promoción Que nos hubiera querido darle Pero ahorita que están empezando A darse Los eventos Que ya hemos tenido Unas fechas Este Ahorita anunciaremos Fechas próximas Este Nos hemos dado cuenta Que Que fue bien recibido Aunque no Aunque no lo parecía ¿No? Porque al final Pues ¿Dónde ¿Dónde lo compruebas? Tú sí Tanto en los likes Como en los views En Tal vez en las redes sociales Pero pues nada Como que llegue alguien Y cante tus canciones En un concierto ¿No? Entonces Este Digamos que A grosso modo Ese fue la línea temporal De lo que han sido Las producciones Musicales De la banda Tony ¿Tú crees que crecieron Como banda De la época de origen Del 2016 A Cobra Que es su último material ¿Qué tanto Ensayaron Para llegar a ese momento? ¿O cómo fueron Perfeccionando su sonido? Híjole Fue un Un trabajal Bueno Al menos así Yo lo sentí Este Como te comentaba Hace rato Tuvimos que O sea Queríamos hacer Las canciones Pero luego Teníamos que ensayar Para los eventos Entonces Lo que acabamos haciendo Es que Pedro Por ejemplo Me mandaba Grababa con su celular Los riffs de guitarra O sus ideas Que tienen las canciones Me las mandaba Yo Acabé consiguiendo El Cubase El Easy Dromer ¿No? Y empecé a Aprendí Literal A programar baterías Para poder empezar A ver Materializadas Esas ideas Porque luego No podíamos ensayar Otra cosa Más que las canciones De origen Porque íbamos A tener evento Y nos sentamos Hace un rato ¿No? Entonces que Hacíamos cambios Y Pedro Tiene ideas Me las mandaba Yo las editaba Se las mandaba A los chavos Para que las escucharan Y cuando se podía Llegaban con alguna idea Y la trabajábamos ¿No? Pero Y no sé Así Habríamos estado No sé Como un año Yo creo En eso No sé Así nos tomó Muchísimo tiempo Pero Creo que cuando Decidimos O sea Esta parte Ya que empezó La pandemia De hecho Ya habíamos empezado A grabar algo Del material Cuando empezó La pandemia Ya estaban Las baterías Hechas Y estaban Ya algunas bases De la guitarra También ya grabadas Cuando fue Ya sabes Se rompa todo Nadie puede salir Y de eso Que se acabó El agua Y el papel de baño En todas las En todos los supermercados Y este Y entonces tuvimos Que trabajar De una forma diferente ¿No? Porque dijimos Bueno ya estamos aquí Y todavía había cosas Inconclusas O sea Lo que era Todas las líneas de voz No había nada Nada estaba escrito No teníamos Idea de cómo iba a ser Las voces De las canciones O sea La cuestión de instrumental Estaban No sé Yo creo que un 80% Entonces Agarramos esta dinámica Que estuvo padrísima En la que nos dividimos Las canciones ¿No? Este Así de Pedro Tú te toca amar A mí me tocó Icarus Este Julio creo que agarró Bestia Bestia Daniela de Cobra Y la otra También Daniel También Daniel Y dijimos Cada quien le va a poner Una O sea Le van a poner Cada quien su letra Una melodía Y sobre eso La vamos aterrizando ¿No? Y ya la empezamos A trabajar entre todos Y yo creo que esa fue La parte En la que le dimos A Clau Porque Creo que Veníamos también De Como que De mucha mala vibra De los años pasados ¿No? Que se fue acumulando Una bola como de Desconfianza Una bola de popo Este Y cuando empezamos A trabajar así Que hablamos entre nosotros Dijimos A ver Vamos a echarle ganas Si es algo que queremos todos ¿No? Queremos Queremos el proyecto Nos ha traído muchas Muchas Demasiadas satisfacciones ¿No? O sea Realmente Si Hay muy pocas bandas Que pueden decir Compartir a Dario con Megadeth Con Dragon Force Dos veces ¿No? Este Con el Tri O sea Nos ha traído demasiada satisfacción Este proyecto Como para dejarlo Entonces Meteamos Platicamos Empezamos a trabajar Y la sinergia Se fue dando solita ¿No? Este La confianza otra vez El El poder llegar Y hacernos bromas Entre nosotros Y que no hubiera Ya sabes Esta cara Ya me enojé ¿No? Eh Estuvo Yo creo que fue Lo más padre de Cobra Para mí Aparte Bueno De haber hecho Un Un disco nuevo Es Reencontrar a mis amigos ¿No? Reencontrar a la banda Y Re Y evolucionar a un sonido nuevo ¿No? Mucha Muchos amigos músicos Me dijeron que si Estaba muy Evolucionado pues ¿No? De lo que era origen A lo que es ahorita Cobra Y eso yo creo que ha sido Como lo más Satisfactorio de todo Pues es que se nota La evolución Y madurez De la banda Sí Sí La verdad es que Muchas gracias Creo que Bueno No sé Al menos a mí También me pasó ¿No? En esta cuestión Que te digo Pero Después de tocar Y aventar toda la carne Al asador en Cobra Con Fueron pasando los años E iba aumentando la edad ¿No? Por ejemplo Roles como Como Sálvame O Animal Que son de Tempos muy elevados ¿No? Animal está en 185 Sálvame es como de 192 ¿No? Pasaba un punto En el que Y son canciones largas ¿No? De 5 o 6 minutos Más o menos Y ya era aún Canciones Que lejos de Disfrutarlas Eran Espero no cagarla En la canción ¿No? Cuando estoy tocando Entonces también Era mi propuesta Es decir Voy a hacer estas canciones Que realmente Sienta que las puedo disfrutar Todo el tiempo ¿No? Pensando siempre En lo que es la canción Pero que también a mí Me den esta sensación De que no tengo que estar estresado Porque no la voy a cagar aquí O sea Es que todo el tiempo Ustedes así como Me voy a pasar chido Porque es algo que disfruto hacer ¿No? Es mi escape Es mi momento ¿No? En el que estoy Yo con mis amigos Yo conmigo mismo Y Y ahora sigo explayándome Mostrándome al mundo Esa es mi Es mi zona pues Claro Y es que no sé Si ya se dieron cuenta Pero a veces Lo más difícil En el metal Es Hacer canciones En español O que una banda Suene bien en español Y ustedes ya Ya lo lograron O sea Suenan muy bien Yo creo que No, pero muchas gracias Yo creo que van en muy buen camino Muchachos Sí La verdad es que Es un reto O sea Componer en español Es bien difícil Si quieres que sea Digo Obviamente tenemos Oye, bandas hermanas Incluso aquí de Querétaro Con las que Nos encanta compartir el escenario Y son Excelentes ponentes Pero en inglés Pero en inglés Es mucho más sencillo Componer, ¿no? O sea La fonética La manera de escribir Que tenga sentido O este La oración que quieres Este Cantar Y demás O sea Es bien complicado Que Y que aparte suene En el metal En español, ¿no? Es muy difícil Como lo acabas de mencionar O sea Realmente es el reto Que tenemos siempre Que nos sentamos A escribir canciones Claro Oye, Pedro Y en septiembre Del 2016 Ustedes tienen La gran oportunidad De abrirle a Megadeth Una banda de culto ¿Cómo se dio Ese contacto? ¿Cómo logran Este Abrirle a Megadeth? Platícanos un poquito No, esa es De las experiencias De la banda, ¿no? La verdad Pero Se da Tuvimos la gran fortuna De que se da A raíz del Gelangeven O sea Acababan Había dos meses antes Habíamos estado Pisando el escenario Con bandotas Este Ahí en el autódromo ¿No? Entonces traíamos Como este empuje De que Pues habíamos ganado El concurso Este Está Mucho en contacto Con Live Talent La empresa Que manejaba Todo el tema Del Gelangeven Y demás Y nos habíamos enterado Pues de que Megadeth Venía En septiembre A Querétaro Entonces esa era Una gran ventaja Nos empezamos a mover Ver este Si iba Si iba a haber telonero Y nos dimos Nos topamos Con la noticia De que si traía En telonero El telonero Era esta banda De ultra trash Este Banda Habop Una Una banda Totota Este Pero Resulta Bueno Antes de llegar A ese punto Este Un excelente Este amigo De la banda Que de hecho Era muy amigo De Sigler Este Nos habla Para ver si queremos Tocar en la En la Como Conferencia de prensa Del evento No En un lugar En un bar Que se llama El Red Monkeys Y fue así No pues encantados Oye pues Por lo menos Vamos a tocar En la rueda de prensa Entonces este Llegamos Con todo el equipo Este Y demás Un jueves Un viernes No me acuerdo bien Y un día antes Este O en la mañana Creo que de ese mismo De ese mismo día Yo en las redes Empiezo a ver Que se pelearon O sea que Habop Se peleó con el equipo De management De Megadeth Y dijeron Adiós Buenas noches Ya no queremos saber nada Entonces ahí Este Yo le platico a Andrés Le digo Cuando le digo Oye Ya no hay telonero Para el concierto De Megadeth Y ahí Platicando con gente Que iba de nosotros A la conferencia de prensa Les dijimos Oye ahorita seguramente Va a haber una parte De preguntas y respuestas De preguntas Primero ¿Por qué no hay banda telonera De la ciudad? Y luego Si le dicen Que si hay banda telonera Tú di que no hay banda telonera Porque no hay banda telonera ¿No? O sea Acaban de cancelar Hace cinco minutos Estos canitos Entonces Y dicho y hecho O sea así lo empezamos a manejar Así fue Así fue Llegó la parte De preguntas y respuestas Este un montón de cuates Le armaron de tos De que no había banda telonera Y demás Entonces este Hasta los cuates De los organizadores Se sacaron de onda Porque de verdad Nadie sabía O sea Solamente nosotros Porque estábamos Oye porque yo sigo a Megadeth En todas las redes ¿No? O sea solamente por eso Nos dimos cuenta Y también a Habo Entonces este Ahí se dio la oportunidad De decir Oye pues Pues danos chance ¿No? Este Y dijo Y esta persona La verdad no recuerdo El nombre de la empresa De la persona Que trabajaba para la empresa Dijo Mira vamos a ver Qué onda Este Pues vayan mandando Toda su Toda su información Kit de prensa Este Donde pueden escuchar Su material Ligas de videos De YouTube Y todo Este Y se supone que Bueno Se manda toda la información Este Directamente A la gente de Megadeth Directamente A Dave Mustaine Para que escuchara el material Y él es el que da Este El aval ¿No? Por así decirlo De que Oye ¿Sabes qué? Pues está chido Está chingón Este Sí Que abran el concierto Nada más que como Ya estaba muy próxima la fecha Este No podíamos No podía entrar nuestro nombre En un tema de contrato Entonces No tuvimos oportunidad De convivir con la banda No sé si me explico Claro Porque Al final Oye Creo que somos gente decente Pero pues no se podían arriesgar Esos cabrones ¿No? ¿Qué tal si somos unos loquitos? Entonces Este Pues obviamente Por un tema contractual Pues así Oiga Pues sí Van a estar ahí Este Van a estar por todos lados Pero no pueden Este Tratar a la banda No Está chingón No pasa nada Mientras toquen el escenario Está de huevos Claro Te faltó la selfie Con Mustaine Pero te quedas Con la respuesta Del público ¿No? Sí No Ese de verdad De los mejores eventos Si no es que Posiblemente el mejor evento Que hemos tenido Ok Tony ¿Tú algo que quieras agregar De ese día? Sí ¿Sabes qué? Que me acuerdo Que estábamos tocando Bueno Fue un rollo Porque no había Vallas de seguridad En el concierto Ah sí Había empezado En el concierto De volver a la red De seguridad Entonces Andrés Se movió Y consiguió Unas vallas ¿No? Entonces ya Ahí estábamos todos Poniendo vallas de seguridad Estaban los Los del Los del evento Y nosotros Poniendo las vallas de seguridad Porque si no Lo iban a cancelar ¿No? Este Total Y también tuvimos Que regresarlas Y tal Sí También tuvimos que Este Nos dividimos A la hora del regreso En dos equipos Creo que fueron Andrés Y Carlos Y alguien Y Chicles Nuestro ingeniero de audio En ese momento Este El que las quitaron Y Fuimos a dejarlas A las bodegas A las cuatro de la mañana Ahí bajando Todas las vallas de seguridad A la bodega Y poniéndolas ¿No? Pero bueno Valió la pena Se hizo el evento Ya estábamos ahí Ya habíamos puesto Todos los instrumentos Todos No No nos íbamos a arriesgar A que dijeran A la menor Se cancela el evento Ya no le abren a nadie Ya no van a tocar Con mega Pero eso ya queda Para el currículum De la banda ¿No? Sí Y sabes que Me acuerdo mucho De estar en Estar tocando ¿No? Yo estaba acá En mi rollo Y de pronto Se acerca Carlos Que es nuestro Nuestro stage manager Bueno Nuestro Nuestro stunt ¿No? El que Nuestro staffito El que nos acompaña A todos lados El roadie El roadie Y nada más me dice Voltea para allá Y Pero estábamos a media Canciones Nada más Se la señal Y volteó Y estaba El otro guitarro De mega ¿Cómo se llama? El pico Lureiro Grabándonos Así Transmitiendo en vivo En sus redes sociales Y yo así Ah Sin presiones No puedo equivocar Ahora nunca Pues él estuvo en Angra ¿No? Estuvo en Angra Exactamente Sí Sí No Pues qué honor Muchachos ¿No? Sí La verdad También me pasó Cuando Cuando tocamos con Dragon Force En el Lunario En la Ciudad de México Estábamos Acabamos de tocar Más La canción de Más De origen Y este Y no sé De eso que sientes acá El cosmos La energía de alguien Y volteó Y estaba Germán Lee Viéndonos tocar ¿No? Y yo así Ay otra vez Impresiones ¿No? Aquí Con estos muchachos Y a mí sí me llamó Mucho la atención Porque cuando Cuando estábamos Antes de subirnos Estábamos platicando Con el bajista Y el otro guitarrista Ahí en el En el pasillo Del Lunario ¿Te acuerdas Pedro? Y de hecho hicimos Una transmisión Y nos saludaron Sí Sí Pues estaba Empecé yo a transmitir Desde nuestro backstage Y Íbamos así por todo El cabinito y demás Subiendo y todo Y ya que íbamos a O sea Fue totalmente improvisado O sea Porque sale Salen estos cuates Este En 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 el live stream O sea Porque de la nada Salen Y fue así de Ay ¿Qué hacen estos cuates aquí? Y empezaron así a grabar Y a cotorrer con nosotros O sea La verdad O sea Excelente banda Y Excelentes personas O sea O sea Aparte de todo Poca madre Pero Te digo Pero Estuvo padre Porque salieron ellos Nada más Estaba aquí a Salove Pero él estaba así Como que practicando Ahí calentando la batería Y este German Lee Nunca quiso salir O sea Estaba como en su rollo Y me llamó la atención Porque era como la Tercer canción Que tocábamos Y lo volteó Y ahí estaba viéndonos Desde el Desde atrás Donde están los instrumentos Y dije Ay Sin presiones Pero bueno Si logramos tocar A German Lee Del camerino Es por algo Ok Muchachos Este Una última pregunta Y Ahorita cerramos ¿Cómo ven ustedes La escena metalera En México? Es la pregunta Del millón Ya me voy ¿Creen que hay apoyo A bandas locales? A bandas mexicanas? Híjole Mira Creo que hay medios Que apoyan A las bandas Como el de ustedes ¿No? Yo igual Tengo un programita Que se llama Rocardíaco Que igual queremos Mover a las bandas Este Creo Que Apoyo De la gente Es De los mexicanos Pues Es Es poco ¿No? Creo que sí está Esta onda Como malenchista ¿No? Que Que hemos platicado Del De que Pues no sé Vamos a tocar Aquí en Querétaro Y a lo mejor Se juntan 60 personas Pero Viene a una banda Extranjera No sé Aunque sea de Ecuador Y se llena ¿No? Este Y una cosa Aquí Que creo que hay que Recalcar Es que También es cierto Que el público No nos debe nada ¿No? O sea Él no es Es nuestra chamba Llegarle a la gente Para que La gente se identifique Con nosotros Y ellos quieren ir A nuestros eventos Lo que creo Que Que falta En lo que es La escena nacional Es apoyo Entre bandas Realmente ¿No? Porque Si nos apoyamos Las bandas O sea Si yo por ejemplo Ustedes con su programa Logramos hacer que La gente que sigue Espina ¿No? Cien o cien Personas que siguen Espina Les recomendamos No sé Por decirle un nombre A Tulcas ¿No? O la banda Con la que tocamos Sábado pasado Somnos Y las personas Van y los escuchan O sea Ellos ya van O sea Van a ganar Seguidores ¿No? Puede ser que sí Puede ser que no Pero yo lo que creo Que falta Y que puede ayudar A crecer mucho A la banda A la escena Es ese apoyo Entre bandas ¿No? Que las bandas Nos jalemos Que las bandas Nos demos a conocer Que apoyemos Los otros proyectos ¿No? Que no lo veamos Como una competencia Sería mi banda Y yo tengo que Tocar aquí Y aquí Y ganarle a todos ellos ¿No? Porque no Si crece una banda Y se jala Otras 20 bandas Crecen 21 bandas ¿No? Entonces eso es lo que Yo creo que hace falta Y es por lo que Yo Ahorita con lo que es Lo cardíaco Con ellos ¿No? Que estoy así Entiendo Vamos a jalar bandas Vamos a recomendar Vamos a En todas nuestras redes sociales A postear A repostear Cada vez que alguien Ponga de su banda Un post Aunque sea una foto Así de estoy en el baño A repostear ¿No? Y decir Es esta banda Escuchen Están padrísimos Aquí están sus redes sociales Porque así es como nos Nos Yo creo que podemos crecer ¿No? Y esta Esta iniciativa También se dio a raíz De una plática Que tuve con Con Pablo Antón En rocarriaco Pablo Antón Es un amigo Que es guitarrista De Fellowcraft Es una banda De Stoner De Estados Unidos Y él nos decía Es que eso Es lo que hacen Las bandas En Estados Unidos Se apoyan Entre las bandas Porque no es Y tiene razón Y lo que les decía No es obligación Del público Vamos a ver O querer pagar Por nuestra música ¿No? Porque pues ellos ¿Qué? ¿No? Y nosotros Como músicos O sea Como público Más bien También nos hemos puesto En ese plan A veces ¿No? Yo me acuerdo Y estuvo mal Pues pero me acuerdo Cuando vino Metallica Que abrió Avenged Sevenfold Yo era de los que estaban Así de ya Que se bajen Esos güeyes Que toque Metallica ¿No? Y todos hemos estado De ese lado Del público Pero lo que tenemos Que hacer realmente Para hacer que la escena Que arriesga Es apoyarnos Entre bandas Y eso es lo que creo Que está así como bajo O sea Hay muchas bandas Que sí te apoyan Pero hay otras Que te meten el pie ¿No? Y es lo que no está chido Porque No No solo no crees En ellos Nosotros O las otras bandas Las que no apoyan Sino ellos tampoco Porque la gente Se empieza a cerrar Las puertas Claro Que vean Que hay nuevas bandas De metal ¿No? Siempre pensamos En los consagrados ¿No? Trans metal Los del Todos esos ¿No? Pero que vean Que hay nuevas propuestas ¿No? También de eso se trata Hacer un poco Lo que hacen Los argentinos Que dicen Tenemos las mejores bandas Del mundo Ellos así se la Se la viven diciendo eso O los españoles ¿No? Más o menos Eso es lo que Lo que debe de haber En México ¿No? Creérsela a todos Y un poquito De más unión En el metal Para que resurja ¿No? Claro Totalmente Bueno Oye Pedro ¿Dónde podemos conseguir El material De espina Danos tus redes Claro que sí Con todo gusto En todas las redes sociales Estamos como espina oficial Así nos pueden encontrar Actualmente De hecho estamos Este Ya en pláticas Para mandar maquilar El disco de Cobra Origen se agotó Que bueno Pero Cobra Ni siquiera Le habíamos mandado maquilar Precisamente porque Estábamos en pandemia Entonces no tenía No tenía mucho sentido Pero nos pueden encontrar En Spotify En YouTube En iTunes En iCloud O sea estamos en prácticamente Todas las plataformas digitales Y los videos oficiales Ya saben Este En YouTube Perfecto Oye Tony Y próximas presentaciones Invita a la audiencia Este ¿Dónde se van a presentar? Sí Sí claro Mira La La ahorita La que viene Es para el 10 de abril En el Café Bistrocafé No somos nada Va a estar padre Vamos a tocar con nuestros amigos De Call of the Boy Y de Hero of Rise Call of the Boy está padre Es una banda Que va Es su debut Entonces vayan a verlos Vayan a apoyarlos Es rap Metal rap Está chido A Hero of Rise Seguro ya los conocen Este Es son más como Grindcore Está como variado El evento Vamos a tocar ahí Empieza a las 6 de la tarde El 10 de abril Si no quieren ir a votar No vayan Pero vayan A la tocada Vayan al evento Vayan al evento ¿No? Ok Ok Después Otra fecha que estamos Ya terminando de cerrar Bueno Ya está en mayo Nada más todavía No sé si es el 27 O el 17 Es un Un show Aquí en Querétaro Con Bueno Con Moros Milodoro Es un chavo argentino Que es youtuber Tiene su banda de metal Estamos Bueno Daniel También está Viendo una pequeña gira De 4 o 5 días En Campeche Bueno todo lo que es Como la Riviera Maya Vemos por allá Empezando en Puebla Y jadarnos ¿No? En esa parte Pero eso está En pláticas Y Estamos viendo Para regresar otra vez En los próximos meses A San Luis Pero ahorita son 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 Tentativas San Luis Unas fechas En Guadalajara Y Monterrey Perfecto Bueno pues Pedro Tony Un placer Tener a Espina Gracias por aceptar La invitación Este Bienvenidas Estas propuestas De metal Y pues ya Muchas gracias Lo que quieras decirle A la gente Ya para cerrar El programa Bueno Antes que nada Muchas gracias Por invitarnos La verdad La verdad es que siempre Es padrísimo Estar en estos En este tipo De programas En los que puedes Metear chido Sin tener que poner Una cara Que De Falsa ¿No? Y eso es muy Muy gratificante Y Es padre poder Platicar de tu proyecto De una forma tan abierta Te quiero dar Gracias por eso Este Y ahora sí que Manda Síganos en las redes sociales Este Apoyen Compartan nuestro material Ojalá les guste Y no solo el nuestro Como les decía Hay muchas bandas Muy fregonas En En todo México Que también Merecen Y deben ser Escuchadas Porque Tienen mucha Mucha calidad Entonces yo creo que Que todos podemos Levantar La escena Y poner a México En un En un Estándar Internacional De la música ¿No? Perfecto Pedro Yo también Les quiero agradecer De esta oportunidad Para presentar Todo lo que es nuestra propuesta Este Que bueno Que te ha estado gustando Es Es lo que más nos Lo que más nos importa Y qué gusto De verdad Y también Que estén pendientes Porque van a Van a ver Diferentes sorpresas Al mismo tiempo Que estamos Haciendo todo lo que Platica Tony De las fechas Que pues ahorita Ya estamos bien emocionados De que podemos Finalmente Volver a tocar en vivo Este Estamos Este Terminando de preparar Una sorpresa Un Un Coversito Ya por ahí Lo Lo verán Y también Estamos ya próximos A Entrar a grabar La segunda Digamos Digamos que Cobra Está dividido en dos partes Porque Cobra Realmente es un EP Entonces Estamos a punto De entrar a grabar La segunda parte Del EP Y posiblemente A finales del siguiente mes Estemos entrando A grabar En estudios Para que estén pendientes De todas las sorpresas En las redes sociales Perfecto Bueno amigos Pues eso ha sido todo Por el día de hoy Hoy tuvimos Espina Una gran banda De metal Queretano No se la pierdan Les va a gustar Y nos estamos saludando En las próximas Emisiones De conversaciones Roqueras Gracias por vernos Cuídense Hasta la vista Nos vemos Banda Pásenla Gracias Gracias por todo Adiós Gracias por vernos